Así es, hoy estamos haciendo el acto conmemorativo, el acto protocolar por las bodas de plata de la institución. Ya viníamos realizando diversas actividades como festejos para los chicos más grandes, para los chicos más chicos. Bueno, pero esta vez nos tocó hacer el acto protocolar ya porque se avecina en los próximos días el cumpleaños realmente de la escuela, que es el 20 de julio, pero como vamos a estar en receso de invierno, entonces decidimos hacerlo el día de hoy. ¿Cómo seguiría la jornada de hoy? Hoy tenemos el acto protocolar, se invitaron a los primeros 20 alumnos de la institución que se formó, que dieron lugar a inicio al ciclo electivo en el año 92, se invitan al cuerpo de profesionales de esa época, directivos de esa época también, y bueno, con diferentes números de diferentes instituciones que hoy nos visitan, y el festejo del brindis al terminar el acto. ¿Cómo está hoy la escuela? Contame un poco con respecto a proyectos, con respecto al estado de situación en base a años. Bueno, la escuela en realidad venimos desarrollando diferentes proyectos y diferentes programas en lo que hace a la inclusión de las personas con discapacidad. Ese es nuestro pilar fundamental, tanto desde la parte educativa, o sea, pedagógica, como en la parte social y como en la parte recreativa, deportiva y en lo laboral. ¿No es cierto? Así que tenemos un pilar muy fuerte donde estamos trabajando en diferentes instituciones de escuelas comunes, donde nuestros alumnos están incluidos, asisten de lunes a jueves a esa escuela con la docente especial. A su vez tenemos diferentes programas que se están desarrollando en algunas de las escuelas inclusivas con respecto al acompañamiento para otros niños con necesidades educativas especiales que no pertenecen a nuestra institución, pero si bien es cierto, hacen al quehacer pedagógico que necesitan una apoyatura a las docentes de escuelas comunes. ¡Gracias!